Hola, hola, hola. Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente Inasipe. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy de la vida cotidiana que es la detención. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Pablo Hernández Romo, que es profesor de la Escuela Libre de Derecho. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luz María, por la invitación. Pablo, para comenzar a hablar de la detención me gustaría que nos comentaras cuáles son los tipos de detención que existen y si es que hay diferentes tipos de detención. Claro. Bueno, las únicas formas a través de las cuales se puede detener están previstas en la Constitución. El artículo 16 constitucional establece las mismas. La primera forma que establece cómo se puede detener es a través de una orden de aprehensión, que esa solo puede ser emitida por el juez. Después habla también de al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después, que era lo que antes se conocía como flagrancia, pero ahorita ya se le aumenta con la reforma de inmediatamente después. También está el caso urgente y también está la figura del arraigo, ¿no? La polémica figura del arraigo. Esas son las formas a través de las cuales establece la Constitución que se puede detener. ¿Y podríamos hablar un poquito más de cuáles son las especificaciones o las diferencias entre uno y otro? Sí, claro. Mira, cuando se habla sobre la figura de la flagrancia o al momento de estar cometido el delito, la Constitución establece que cualquier persona puede detener a otra siempre que esté cometiendo el delito. Entonces, únicamente cuando te agarran con las manos en la masa se puede entender que la detención es perfecta. Es al momento de cometer el delito. Ahora, con la reforma de 2008 en la Constitución se puso él o inmediatamente después. Porque había problemas en los estados y también en la federación en donde ellos interpretaban, mal hecho, ahorita vamos a ver por qué, pero ellos interpretaban lo que para ellos era la flagrancia, cosa que no podían hacer porque como la Constitución está hecha para el pueblo, cualquier persona debe entenderla. Entonces, cuando decía flagrancia, pues flagrancia es flagrancia y se acabó. Es al momento de estar cometiendo el delito. Cuando agregan o inmediatamente después ya permite que la detención sea después, pero inmediatamente después de que se haya cometido el mismo. Eso hace que entonces se tenga que cortar lo que establecían las legislaciones secundarias. De hecho, recientemente la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis en donde se declaraba inconstitucional una especie de flagrancia que se da en Baja California. Que la contemplaban de todos modos también todos los estados, igual que la federación, porque establecían que flagrancia para efectos de ellos era no sólo al momento del delito, sino también inmediatamente después, o decían una tercera forma, que era dentro de las 72 horas, siempre que se tratase delito grave y se le encontraran los objetos, productos, no sé qué otra cosa decían del delito también, o fueran señalados como tales. Entonces, eso ya salía más allá de lo que establece la Constitución y entonces se dice, y se podía decir, que esa detención era ilegal, era contraria a lo que establecía la Constitución, cosa que hasta la fecha sucedió en el Distrito Federal, donde no se ha reformado ese artículo en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y quien se ha detenido con base en eso puede argumentar una detención ilegal. Máxime que ya hay un precedente de la Corte que establece que eso es ilegal. Eso es por lo que hace al momento de cometer el delito. Hablando de este de flagrancia, Entonces, cualquier persona puede detener a la persona en flagrancia o inmediatamente después, o sea, yo... Cualquier persona, cualquier ciudadano. Y existe algún tipo de limitante, o sea, también me hace pensar en las personas que agarran a los supuestos secuestradores y tratan de linchamientos o cosas así. ¿Cuáles son los límites de...? Una cosa es detener y otra cosa es linchar, ¿no? Lo que establece la Constitución es que puedes detener y tienes que poner a la persona de inmediato a disposición de la autoridad más próxima y ella al Ministerio Público, cuanto antes lo tienen que hacer. Entonces, cualquier persona puede detener. ¿Cuál es el miedo de esto? Que muchas veces la persona que ha sido detenida va a decir que no estaba cometiendo un delito y entonces se le puede revertir, por llamarlo de esa forma, se le puede revertir el problema a la persona que lo detuvo porque entonces podrían decir que hay una detención ilegal por parte de él, ¿no? Pero, estrictamente hablando, cualquier persona puede detener a una persona que está cometiendo un delito o inmediatamente después. El problema es que ahorita en las legislaciones secundarias no está quedando claro qué es ese inmediatamente después y yo creo que debe de quedar muy claro. La palabra inmediatamente es de forma inmediata en lo que acaba de transcurrir el hecho delictivo. Eso es de inmediato, pero no pueden estar haciendo lo que ya empezaron a hacer las legislaciones secundarias en los distintos estados de la República Mexicana en donde están diciendo lo que para ellos es de inmediato y están volviendo a caer en términos ambiguos o cosas que van más allá de lo que establece la Constitución. Inmediatamente después podríamos decir que sea, o sea, agarrar, si lo ves, corretearlo y agarrarlo. Así es, así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunos estados que están diciendo que tiene que haber una persecución inmediata sin que lo pierdas de vista. Entonces se llega al absurdo decir, bueno, entonces si se da vuelta de una esquina y ya lo pierdes de vista ya no lo puedes detener, ¿no? O qué pasa, ¿no? En esos supuestos. O, dicen después, también si es señalado por una de las personas. Hombre, es que si es señalado ya no hay esa persecución inmediata y por lo tanto a mi juicio sería inconstitucional como sucedió con lo otro que acabamos de decir, ¿no? Bueno, y hablando de los demás tipos de detención, ¿podríamos criticar un poquito más de los demás? Claro. Mira, está la otra forma de detener que también se viene arrastrando esa desde 1917 que ha tenido algunas modificaciones pero que es el caso del caso urgente, ¿no? Que ese ha traído muchísimos problemas en México no por la figura en sí, sino por el abuso por parte del Ministerio Público de esa figura se establece que en el caso del caso urgente este procederá a petición del Ministerio o sea, lo emite el Ministerio Público para que se detenga a la persona siempre que se trate de un delito grave cuando no exista forma de ocurrir ante la autoridad judicial en razón de la hora, lugar o circunstancia entonces ahí establece que el Ministerio Público emite esa orden para que se le detenga el problema es que en México se ha abusado, te digo, de esa figura porque al no existir ya al no existir ya una urgencia para detener a la persona pero el abogado litigante sabe que la persona se le puede ir de México entonces le pide al Ministerio Público que emita dicha orden para que lo detengan y practiquen diligencias practiquen algunas diligencias cuando está ante el Ministerio Público y esto, ¿por qué es ilegal? porque el artículo dice muy claramente que no puedas ocurrir o sea, que no puedas ir ante la autoridad judicial en razón de la hora, lugar o circunstancia o sea, son las características de urgencia así es, para el caso urgente que se trate un delito grave como te digo y los otros requisitos ahora, la única razón por la que el Ministerio Público va ante el juez para esos efectos es para pedirle una orden de aprehensión si ya está la orden de aprehensión se entiende entonces que ya está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad como exige la Constitución en el 16 entonces, de ahí se deduce esto si ya tienes acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad como para qué detienes a la persona todo el tiempo para practicar diligencias eso significaría entonces que estás en presencia de una detención ilegal y que cualquier cosa que se obtenga producto de lo mismo va a devenir ilegal, ¿no? ya veremos pues por qué pero ahorita lo principal es no puede hacer eso el Ministerio Público pero únicamente son en casos verdaderamente urgentes y si ustedes checan los, la historia legislativa la historia constitucional de por qué sucedió esto era para que la persona no se fuera del país así decía cuando ya tenía todo acreditado y decía que se fuera un caballo se fuera un tren así establecen los precedentes entonces, y decían pero es que no se puede acudir no se puede ocurrir ante la autora judicial porque el juez también tiene que descansar hombre, decían que puede ir al teatro que puede ir sí, así dicen así dicen en la exposición de motivos que puede ir al teatro puede ir a cualquier lugar a descansar y no puedes tú estarle pidiendo al juez a todas horas todos los días que te libre una orden de aprehensión entonces, ante esos supuestos es cuando se permite de forma excepcional que el Ministerio Público puede emitir esa orden para detener a una persona pero únicamente en esos casos cabe cualquier otra forma sería ilegal ahora, una de las prácticas más extrañas que está pasando también en México es que te detienen con base por ejemplo en la flagrancia esos son casos que yo he visto y después dicen no, pero ahorita vamos a dictar el caso urgente porque no tienen tiempo para acreditar con las 48 horas o su duplicidad entonces, eso hace que ya todo devenga inconstitucional también porque ya no tiene forma para detener porque si es para detener el caso urgente no es posible que ya que esté detenido abogues la detención entonces, recapitulando un poco quienes pueden realizar una detención bueno, no ¿qué autoridades son? porque quienes pueden librar un Ministerio Público en caso urgente únicamente y el juez el juez en casos de orden de aprehensión o ya veremos también el arraigo él es el Ministerio Público lo solicita y el juez es el que decreta el arraigo estas dos figuras pueden librar una orden de aprehensión y quienes son las autoridades bueno, ya sé que en flagrancia cualquier persona puede detener o inmediatamente después o inmediatamente después y en los otros casos ¿quién es la autoridad competente para detener a las personas? hombre, va a ser la policía recibiendo la orden del Ministerio Público como lo establece el 21 Constitucional entonces el Ministerio Público ordena que se le detenga cosa que es distinto a aprender que se le detenga para efectos de que lo ponga a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público tendría que remitirlo de inmediato a la autoridad judicial que es a la que no pudo ocurrir por razón de la hora lugar o circunstancia creo yo que todos aquí se presentan otro tipo de problemas que son muy interesantes por ejemplo ¿qué pasa cuando no puedes remitir? acuérdate tú por ejemplo en las inundaciones de Tabasco o ¿qué pasa cuando se desgaja un cerro ¿no? en Oaxaca o en Chiapas entonces en esos supuestos tú no puedes poner al inculpado al imputado a disposición de la autoridad y no hay un plazo no hay un plazo en el cual lo puedas retener mal ha dicho la doctrina a mi parecer que las 48 horas que establece el 16 constitucional aplican para este supuesto esas 48 horas constitucionalmente hablando únicamente operan para el caso de flagrancia ¿por qué? porque se le da 48 horas o su duplicidad para que integren la averiguación previa nada más para eso son esas 48 horas pero esas 48 horas no pueden operar para el caso para el supuesto del caso urgente porque como te decía si ya fuiste a solicitar o no pudiste ir a solicitar la orden de aprehensión por eso lo detuviste tú porque ya tienes acreditado todo y sería absurdo desde mi punto de vista decir que únicamente lo pudieras detener 48 horas porque qué pasa en esos casos de un desastre natural mayúsculo o por ejemplo un huracán y no existe nada que establezca que puede pasar en esa situación no la constitución nada más dice que el ministerio público puede ordenar su detención para que lo ponga de inmediato a disposición del juez pero ese de inmediato hay que interpretarlo o hay que entenderlo que es en cuanto puedas si la razón era que la persona podía huir pues entonces ya está detenido no va a poder huir pero se va a poner a disposición de la autoridad judicial en cuanto se permita no puedes pedirle un medio extraordinario si de hecho no pudiste ir por un juez porque se desgajó un cerro pues no le vas a pedir entonces que lo ponga de inmediato a disposición de él porque no puede decir por esas razones o por una inundación mayúscula ¿no? ¿cómo fue esa? creo yo que en esos supuestos no puedes hacer eso y tienes que retenerlo ahí hasta en tanto puedas ponerlo a disposición de la autoridad judicial también se escucha mucho de la orden de localización y presentación ¿este también es un tipo de detención? hombre sí claro que es un tipo de detención que no está previsto en la constitución eso hay que dejarlo muy claro porque también ha sido otra vez de los grandes abusos que ha cometido la procuraduría ¿no? las dos las dos procuradurías o todas las procuradurías a mi parecer ¿y cuál es la diferencia también un poco entre esta figura y la detención? bueno primero que nada las formas de detener ya te las comenté son las que están presentes en la constitución aquí lo que están haciendo es una orden del ministerio público para que la policía judicial vea en dónde está y lo ponga a disposición del ministerio público la pregunta es ¿cuál es la base para que el ministerio público emita esa orden y no por ejemplo que le mande un citatorio? lo primero que te vas a preguntar es si tiene un familiar tuyo o uno mío oye ¿por qué lo mandas localizar y presentar y por qué no le mandas un citatorio como a las demás personas? y si tú te fijas ese ha sido el abuso constante porque después de ese vienen los otros abusos yo tuve un caso una vez en Chiapas que decían que era un caso político en donde primero se le detuvo con base en localización y presentación después se emitió el caso urgente ya siendo detenido así es y después se solicitó el arraigo y se concedió el arraigo por 40 días entonces esa orden de localización y presentación si bien la corte en un principio dijo que no era detención después cambian si no me recuerdo fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo donde dice bueno si hay una detención pero es para efectos únicamente de que comparezca la práctica de una diligencia entonces antes habían dicho que no ahora dicen que sí era obvio todos vimos en la tele a nadie se le volvió en México como vimos a las personas del Michoacanazo acusadas de delincuencia organizada esposadas bajando de un autobús con base a una orden de localización y prestación entonces que estaban detenidas hombre a nadie le cabe la menor duda por supuesto que estaban detenidas después pasó lo del arraigo que todos conocemos entonces si es una forma de detención no está prevista en la constitución y por lo tanto a mi parecer sería inconstitucional esa forma de detener ¿no? entonces no puede no puede realizarse o debe de haber una orden para ver por qué unos supuestos sí y otros no para que no sea injusto si estamos hablando de una igualdad ante la ley ¿por qué a unos sí se les detiene y otros no? para esos efectos y además me acuerdo que una de las jurisprudencias que había también en las que decía que no había detención decía que era únicamente para efectos de que conociera la imputación que obraba en su contra y que después se podía retirar a realizar las funciones que realiza ¿no? yo he visto en la práctica también porque me ha tocado como litigante que he querido argumentar lo que dice la corte que se tiene que retirar y me dice no ya no sale entonces es uno de los trucos que está utilizando también el Ministerio Público para después dictar un caso urgente mal hecho o después dictar un arraigo Pablo tenemos que ir a un corte pero ahorita volvemos con el tema al auditorio por favor continúen con nosotros estamos en Expediente Inasipe Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inasipe les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales nuestro twitter que es arroba expediente guión bajo los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa el día de hoy estamos hablando de la detención Pablo quisiera preguntarte acerca de la misma detención ya hablamos de cuáles son los tipos y de algunas pues los que son no podrían parecer formas de detención y no son no como la presentación quisiera que me contaras un poco de qué sucede con la detención con la reforma constitucional de 2008 existe algún cambio se modifica en algún sentido si bueno mira primero que nada era uno de los puntos que te había comentado ya no sólo se habla de la detención en el momento de cometer el delito sino inmediatamente después ya la platicamos y también en 2008 se eleva a rango constitucional lo que la Suprema Corte de Justicia ya había dicho que era inconstitucional que es el arraigo entonces en el artículo 16 se habla del arraigo por lo que hace a la delincuencia organizada y en el decimoprimero transitorio de esa reforma 18 de junio de 2008 se habla del arraigo por delitos graves y dice ahí en ese transitorio que únicamente operará hasta en tanto entra en vigor el sistema penal acusatorio el problema es que dejan una puerta amplísima para solicitar el arraigo y una de esas puertas amplísimas es para el éxito de la investigación entonces dicen cuando sea necesario el arraigo para el éxito de la investigación y si tú te fijas en las meras palabritas que dicen mucho y no dicen nada pues siempre van a solicitar es que siempre van a solicitarlo argumentando el éxito de la investigación y la primera pregunta que yo haría al constituyente permanente es que no ha visto todos los problemas que ha traído eso que pasó con todos los del michoacanazo todos libres que pasó con los generales general de bojare también ya libre que pasó con greg sánchez también todos libres todos arraigados y me imagino que muchos de ellos fueron porque por como está redactado el texto constitucional yo nada más argumentaría esa porque las otras son peores únicamente vas a decir para el éxito de la investigación si no hay éxito entonces se debe sancionar al ministerio público y al juez que permitió eso o es que acaso el pueblo mexicano no se está dando cuenta de lo amplio que permite eso que va a permitir cualquier cosa ahora fíjate tú que el arraigo es un detener para investigar eso es en casos de delincuencia organizada te puedo detener hasta 80 días hasta 80 días ahora también hay que recordar que lo que firmó México en los tratados internacionales sobre todo en el pacto de San José de Costa Rica y en el derecho civiles y políticos es contrario a esta forma porque está prohibido detener para investigar en el supuesto delincuencia organizada ya te dije 80 días y ahorita vamos a ver lo que es la delincuencia organizada porque es uno de los mayores problemas que hay en México porque creo yo que están engañando también al pueblo mexicano diciéndoles que la delincuencia organizada es un grupo de personas que comete delitos cuando en realidad eso no es la delincuencia organizada la delincuencia organizada es muy claro en el artículo 2 de la ley federal para cometer la delincuencia organizada que establece que es cuando tres o más personas se organicen de hecho dice para cometer delitos no solamente que hayan cometido sino también nada más que se hayan organizado no que hayan cometido dice para cometer entonces basta que tres personas acuerden cometer algunos de los hechos delictivos mencionados en el artículo 2 en sus distintas fracciones para que por ese simple hecho por acordar cometer es que esto es importante que la gente lo entienda te pueden imponer hasta 40 años de prisión por acordar cometer entonces tú imagínate 40 años de prisión por acordar cometer pero además te van a arraigar hasta 80 días y después prisión preventiva oficiosa ahora ¿qué pasa entonces ahora con los 40 con los 40 días que puede ser arraigado para efectos de delitos graves que está en el decimoprimero transitorio que también forma parte de la constitución dicen hasta en tanto entra en vigor el sistema acusatorio adversarial sin embargo hemos visto los que nos dedicamos al litigio o investigamos hemos visto que ese arraigo que es detener para investigar ya no se llama arraigo ahora se llama investigación formalizada pero están haciendo lo mismo te están deteniendo para investigar y la sorpresa es que ahora no son 40 ni 80 días son 6 meses 6 meses que te detienen para investigar entonces según los proyectos que estuve examinando habían dos cuando me llamaron también para investigar eso habían dos formas para esto eran establecían los 80 días de arraigo y después 6 meses detenidos para investigarlos con base en la investigación formalizada cosa que yo creo que ya va mucho más allá de cualquier cosa yo entiendo y en algún momento me opuse radicalmente a la figura del arraigo me opuse radicalmente escribí al respecto y dije que eso era contrario a los derechos humanos a los tratados internacionales de derechos humanos que México había firmado y ratificado pero creo que vale la pena reflexionar sobre algo mira desde el punto de vista del derecho internacional público hay un principio que dice los pactos deben ser cumplidos el pacto es un ser banda pero todo el mundo se queda con esa parte el pacto es un ser banda y no se acuerda de toda la frase que decía siempre que rebus ixtantibus eso es siempre que las circunstancias no cambien y en este caso creo que las circunstancias han cambiado no es posible para un ministerio público piensa cuántos ministerios públicos hay piensa la cantidad y calidad de delitos que se cometen en México no es posible para un ministerio público integrar una averiguación previa en 96 en 96 horas cuando tienes 32 detenidos que te acaban de llegar en la mañana eso me lo comentaba un amigo mío que fue servidor público en la PGR en el área de secuestros y me decía Pablo a las 5 de la tarde me llegaba otra banda del norte del país que eran 20 y tantos y después en la noche en la madrugada a las 11 11 y media de la noche le llegaban 15 más y al día siguiente así era me consta que el hombre se estaba trabajando hasta 48 horas sin parar para poder integrar pero es imposible entonces las circunstancias han cambiado ya no puedes tú pedirle a alguien en virtud de cómo se cometen ahorita los delitos no por la delincuencia organizada que quede claro por cómo se cometen los delitos darle 96 horas yo estoy de acuerdo si tuvieras 96 horas únicamente con una banda ¿no? perfecto 5 gentes 10 gentes perfecto ya no es eso ya te están presentando 20 y tantas gentes 18 gentes seguidas de forma seguida entonces creo yo que el exigirle ahorita al pueblo mexicano que cumpla con lo que firmó en un tratado internacional en los 80's o a principios de los 90's las circunstancias han cambiado totalmente y exigirle al pueblo mexicano que cumpla con eso se me hace difícil de entender he cambiado mi postura es necesario decirlo porque lo he escrito en algún libro de otra forma pero hay que darle una vuelta a estas cosas como están sucediendo ¿no? ¿y cuál sería como la respuesta para por ejemplo estos casos donde los ministerios públicos tienen o sea ¿qué es lo que pasa? ¿no hay capacidad de respuesta del Estado? yo creo que sí tiene capacidad de respuesta pero debe de quedar claro porque también he visto que estos 80 días los utilizan pues para poder integrar poquito ¿no? o es más hasta los 6 meses que he visto en el Estado de México que utilizan el Ministerio Público no hace absolutamente nada y en los últimos 3 días quieren hacer todo hombre tampoco se puede eso porque tienes una persona privada de la libertad debes de tener ya ciertos elementos para poder hacer algo ¿no? entonces te presentan a las personas bajo una detención ilegal bajo una detención ilegal perdona ¿no? eso lo entiendo y después pedir pues hombre unos 7 días 7 días me parece algo razonable para esos supuestos pero no bajo el argumento idiota a mi parecer de el éxito de la investigación es para llegarme de suficientes elementos cuando hay una delincuencia organizada no respecto del tipo penal sino un cúmulo de personas que han cometido un delito ¿no? en los supuestos sí que eso a mi parecer debe ser más un agravante si tú te pones a pensar ahorita Luz María lo que acabo de decir cualquier persona va a decir bueno Pablo debe estar loco ¿no? ¿cómo que la delincuencia organizada es para cometer delitos y por eso se le detiene? es que eso dice el texto entonces dice para cometer delitos entonces tú imagínate el absurdo al que se llega en el caso de los narcotraficantes que los tienen casi estigmatizados ¿no? no es que defienda a ellos ni mucho menos pero hay que ver a cualquier persona normal están apenas acusándole haber cometido un delito pero no lo han probado lo que tienen que hacer es a ver si lo acusas de haber acordado cometer un delito para cometer un delito no es posible que le puedas poner un rango de 20 a 40 años de prisión cuando la pena a quien comete ese delito o sea el que acordaron cometerlo va de 10 a 25 años es absurdo pero además fíjate cómo estamos hablando de un acto meramente preparatorio o sea la persona que va a cometer un delito de forma doloso o sea queriendo que sabe que va a cometer un delito primero piensa cómo cometerlo después si es un delito que requiere otras personas como podría ser hombre cualquiera que se juntan lo exteriorizo contigo oye cometemos este delito otras personas si acuerdan cometer el delito hasta ahí únicamente es la manifestación de un pensamiento es todo la manifestación de un pensamiento entre nosotros porque esos acuerdos son secretos la media de las veces claro aparte para probar los acuerdos está complicado ese es el problema cómo pruebas esos acuerdos y si tú te fijas cómo ha sido el embuste del pueblo mexicano ha sido a través de unos supuestos testigos protegidos que al final que al final resulta que no eran tan testigos vamos a ver eso se les debe sancionar pero qué pasa por ejemplo en otros países eso se hace con una intervención de comunicaciones de cualquier forma no la del celular que es la más sencilla esa hasta boba es considera otros aparatos de larga distancia que permiten escuchar las conversiones o a través de una persona que va a ser un desertor que te da determinada información ahí sí se podría aprobar ese simple acuerdo de voluntades para cometer un delito pero entonces fíjate cómo en los delitos que ya se cometen muchas veces la pena es menor al simple acuerdo entonces te estaba diciendo tú acuerdas cometer el delito después realizas determinados actos encaminados a eso por ejemplo en el caso del secuestro bueno pues puedes comprar cinta aislante o puedes comprar el coche adecuado para privarla de la libertad ves en dónde vive el lugar a donde la vas a llevar perfecto eso sucede así pero no has ejecutado nada hasta que la prives de la libertad y tengas el propósito para el cual se crea ese tipo penal hasta ahí se entendería cometido el delito pero es increíble entonces que a quien ha pensado y ha exteriorizado ese pensamiento le pongas mayor pena que por el delito cometido eso es absurdo eso está prohibido por la constitución en el 23 porque es violatorio del non vis in idem que es nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito se llegaría al absurdo de decir que entonces también te pueden sancionar por la tentativa del delito y por el delito cometido o sea compro un cuchillo para matar a una persona voy para matarla la mato y me van a sancionar por comprar el cuchillo por intentar matar eso es absurdo eso es violatorio el 23 constitucional y creo yo que es lo que está sucediendo con los para efectos de la delincuencia organizada porque te acusan de pertenecer a la delincuencia organizada y de cometer el delito que establece la delincuencia organizada y esos errores se han venido cometiendo durante años ya creo yo que hay un problema serio de constitucionalidad respecto al 23 constitucional por el vis in idem ya ahorita me comentabas acerca de la intervención de comunicaciones hay como dos figuras que yo quisiera platicar saber cómo se relacionan con la detención una es la intervención de comunicaciones cómo se relaciona y las órdenes de cateo si mira para efectos de la intervención de comunicaciones esta únicamente puede ser solicitada en materia local o sea por el jefe de la procuraduría o sea por el procurador y siempre tiene que ser respecto de un juez federal solo un juez federal puede otorgar el permiso la autorización para la intervención de comunicaciones ¿y solo para delincuencia organizada? no, para nada así fue así se creó pero ya después se fue ampliando y ya los supuestos son muchísimos ya no solo es eso de hecho eso se encuentra previsto en la ley orgánica del poder judicial de la federación creo que es el 50 bis 51 bis no recuerdo algunos de esos artículos pero establecen en qué casos procede la intervención de comunicaciones y te digo tan no solo es en delincuencia organizada que también para algunos delitos de los estados el único que lo puede pedir es el procurador ahora ¿para qué son estos? pues para obtener mayor información para tratar de detener a un delincuente muchos delincuentes a través de los teléfonos deciden planear o deciden en dónde juntarse para esos efectos entonces es una forma de obtener pero no es la única forma esa ¿no? de intervenir en comunicaciones hay muchísimas más para esos efectos que se pueden utilizar como una herramienta para combatir a la delincuencia del tipo que sea la cosa es que siempre sea lícitamente obtenida para que entonces todo tenga fruto ¿no? que sea todo sea legal eso es por lo que hace la intervención de comunicaciones ahora por lo que hace al cateo el cateo también es una herramienta para hacerse de mayores datos para que la acusación sea sólida esa el cateo lo solicita el ministerio público el que sea lo solicita al juez también ahí el juez que sea no es necesario ser federal para efectos de poder ingresar a un lugar a un lugar nada más mal llamado muchas veces por la doctrina domiciliario ¿no? eso no es es en cualquier lugar y es también para efectos de descubrir los objetos o productos del delito o cualquier cosa esa figura también eso se copia de Estados Unidos igual que las otras formas que vamos a platicar al rato también se copia de Estados Unidos la figura del cateo que sería un search and seizure se copia de la cuarta enmienda de la cuarta enmienda norteamericana y es un reflejo mal copiado porque aquí establecen un absurdo a mi parecer que es que también sirve para aprender a una persona cosa que es absurdo si tú te fijas por ejemplo en Estados Unidos cuando tú tienes una orden de aprehensión que sería un arrest warrant con esa es suficiente para poder ingresar al domicilio de la persona y detenerlo no necesitas nada más en México no en México porque tradujeron mal a mi parecer necesitas una orden de aprehensión y además una orden de cateo para ingresar a un lugar para poder detener a esa persona a mi parecer eso es un error porque en México por ejemplo no hay una regulación adecuada de cómo catear a una persona que eso es importantísimo porque acuérdate que el 16 constitucional párrafo primera establece el pilar fundamental para poder entender todo el 16 que eso quiere decir que nadie puede ser molestado en su persona en sus posesiones en su domicilio nadie puede ser en sus papeles dice nadie puede ser molestado nadie puede ser entonces mi pregunta es ¿puede llegar un policía y catear a una persona? no podría eso está resuelto en Estados Unidos por como está redactada la cuarta enmienda necesitas una orden de cateo para eso salvo eso no lo dice así pero eso se ha interpretado salvo cuando hay un peligro inminente si tú ves un policía una persona que está fuera de un banco con un bulto dando vueltas de forma nerviosa sería absurdo pedirle a la policía que solicite una orden de cateo para poder catear a la persona entonces en realidad se requeriría reformar eso sí sería una reforma excepcional la constitución para que se pudiera catear a una persona para que se pudiera catear a un domicilio y buscar papeles eso es fundamental y eso sería una copia adecuada de la cuarta enmienda norteamericana que entonces sí cumple con el 16 párrafo primero de nadie puede ser molestado en su persona en su domicilio en sus papeles en sus posesiones eso sí sería un claro reflejo del 16 párrafo primero porque esa es la base para todos nosotros entonces el 16 es un límite al estado pero principalmente un límite a la policía y un límite al ministerio público para eso fue el 16 eso fue el origen del 16 justo hablando de los límites me viene como de la mano ¿cuáles serían las garantías? o sea ya se realiza una detención ¿cuáles serían las garantías del imputado? o sea ¿a qué tiene derecho aparte del...? bueno eso también fue una copia norteamericana o sea toda la parte penal gran parte de la parte penal fue copiada de la constitución norteamericana se copió la cuarta enmienda la quinta enmienda la sexta enmienda y la octava enmienda norteamericana eso es una copia ya burda a veces el 20 constitucional establece cuáles son esas garantías por ejemplo el 20 constitucional el que está en vigor para efectos federales y del sitio federal todavía y todavía algunos estados establece en el 20 constitucional apartado a fracción primera que tienes derecho a solicitar la caución eso es tratándose de delitos no graves y ahorita platicamos también de eso después fracción segunda que tienes derecho a permanecer en silencio esa es la copia de la quinta enmienda norteamericana cosa que es fundamental el derecho a permanecer en silencio porque esa es la vuelta de el ministerio público tiene obligación de probar y tú puedes permanecer en silencio ¿por qué? porque la carga de la prueba la tiene el ministerio público que ese es el claro y el único reflejo de la presunción de inocencia esa es la presunción de inocencia el estado tiene obligación de probar o sea no importa que salgan en medios y que les tomen fotografías eso es intrascendente para estos efectos porque el ministerio público aun cuando haga eso tiene obligación de probar que la persona cometió el delito la fracción tercera habla de la naturaleza y causa de la acusación esto es que sepas quién de qué o sea de qué delitos te acusan no más que digan nada pues de un robo no tiene que decir qué artículo qué fracción si es que cabe todo lo que quepa para que tú te puedas defender cuáles son los hechos con los cuales te acusas o sea cuáles son los testigos que te acusan qué pruebas existen en tu contra se refiere a la naturaleza y causa de la acusación la fracción cuarta se refiere al cario constitucional que es de las figuras más apasionantes y es la más importante a mi parecer y así también lo ha dicho toda la doctora norteamericana igual que la corte norteamericana y que desgraciadamente desaparece en la reforma constitucional ya platicaremos por qué porque he escuchado opinión de algunas personas que se dicen expertos que dicen que desaparece porque todo es oral y tiene que estar las personas a mi parecer eso es un equívoco tremendo porque vamos a ver cuál fue a mi parecer el truquito del constituyente para quitar eso ahorita vamos a ver eso después la siguiente fracción que será la quinta habla del derecho a presentar testigos y demás pruebas o sea es presentar cualquier prueba después la siguiente fracción habla de que la audiencia debe ser pública las audiencias deben ser públicas y presididas por un juez después viene la séptima la séptima que es un error garrafal y que se viene arrastrando desde 1917 es que se le permita conocer todo lo que consta en el expediente eso es un error y yo creo que no debería de existir esa fracción ¿por qué? porque si no te dejan ver lo que existe en la averiguación pero en el expediente ¿cómo te puedes defender? sí claro pues es absurdo ¿no? eso quiere decir a mi parecer que el constituyente no entendió lo que era la defensa adecuada que está prevista en la fracción novena y en la fracción octava está previsto la duración del proceso que establece que no puede ser más de un año cuando se trate de delitos cuya pena de prisión exceda de dos años de prisión ¿no? entonces usted dice no puede durar más de un año pero si tú te fijas esa fracción séptima no tiene razón de ser es absurdo que te digan tienes derecho a conocer todo lo que obra en el expediente y te repito entonces la pregunta es ¿cómo puedo ejercer el derecho a la defensa adecuada si no me permites conocer que hay en el expediente? y esto es un claro reflejo un claro reflejo del 14 constitucional del debido proceso legal el debido proceso legal que también se copia en Estados Unidos en la quinta enmienda establece entre otras muchas cosas la igualdad de armas eso es si tu ministerio público tienes 48 horas para preparar la investigación en el caso de flagrancia o inmediatamente después lo lógico es que yo inculpado o cualquier inculpado tenga también 48 horas sí claro cosa que en la práctica eso no sucede la mayoría de las veces en la práctica el ministerio público trata de integrar toda la averiguación previa y a las 42 45 horas que por supuesto estás en galeras te suben y te dicen oye por cierto tienes derecho a un abogado y te lee todo lo del 20 constitucional que te acabo de leer que no todo opera ahí por supuesto te leen lo correspondiente en la legislación secundaria te dicen tienes estas garantías pero ahí es cuando tú te fijas y dices es que haces nubatorio todo hizo nubatorio el derecho a la defensa pues no me puedo defender ya con la cantidad de horas que requiero y además el debido proceso legal es totalmente injusto que tú hayas tenido 48 horas para defenderme y yo no haya tenido eso lo lógico si el gobierno mexicano quiere hacer verdaderamente algo es en cuanto llega decirle cuáles son las garantías decirle a qué se le acusa y que su abogado ya haga todo lo que pueda para efectos de aportar todas las pruebas que pueda entonces ahí sí ya no podría argumentar nadie yéndose al juicio de amparo o también ante el juez que conozca la causa poder decir ya no va a poder decir violación a la defensa adecuada cosa que es importantísimo porque si no te puedes defender hemos visto varios problemas de todos en donde no se le permite defenderse a la persona entonces esas son las garantías Pablo tenemos que ir a una pausa nuevamente y quisiera profundizar regresando del corte en la importancia del debido proceso en la detención por supuesto al auditorio por favor continúen con nosotros estamos en expediente inasipe gracias por continuar con nosotros en expediente inasipe les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos que aparecen en sus pantallas nuestro twitter que es arroba expediente guión bajo queremos saber sus sugerencias y comentarios para los temas el día de hoy estamos hablando de la detención y Pablo estábamos hablando antes de irnos al corte de la importancia del debido proceso en la detención ¿me podrías platicar un poco de esto? si mira el debido proceso está contemplado en el artículo constitucional párrafo segundo y entre otras cosas lo que establece es la igualdad de armas entre las partes o sea esto es entre las partes procesales de la autoridad y la persona acusada de un delito esa garantía que hoy por hoy se utiliza para cualquier proceso fue creada únicamente para el penal en la quinta enmienda norteamericana se crea para el penal pero después por el desarrollo que llega a tener y por lo interesante que es para efectos de cualquier otro procedimiento o cualquier otro proceso se establece para cualquier para cualquier otra rama ¿no? ahí lo que establece te digo es la igualdad de armas entre otras cosas si tú tienes 10 oportunidades la otra parte tiene que tener 10 oportunidades si tú tienes oportunidad de presentar 10 pruebas la otra parte 10 pruebas igual en términos todo debe ser igualdad entre las partes para que exista un debido proceso legal por supuesto que las leyes estén expedidas conforme establece la constitución que tienen que ser expedidas que no contengan términos ambiguos todas las garantías que den seguridad a un verdadero proceso en el que haya igualdad entre las partes y el juez sea el que vaya a dirimir eso o también el ministerio público en etapa procedimental ¿no? ¿qué pasa con las detenciones arbitrarias? o sea que sí existen ¿no? por supuesto lo sabemos y cómo puede un ciudadano defenderse ante una detención que no ilegal bueno primero que nada yo le recomiendo que lo argumente ante la autoridad aunque el ministerio público se vaya a molestar pues ni modo que se friegue lo tiene que decir ante el ministerio público argumentar eso después también puede acudir al juicio de amparo para efectos de argumentar la detención legal y de todos modos también existe un delito o varios delitos para que el servidor público cometa una detención legal que puede ser tanto un ministerio público como un policía como un juez cualquiera de esos tres puede cometer una detención legal eso es cometido por servidores públicos pero también cualquier persona lo que platicamos al principio ¿no? si tienes la oportunidad de detener a alguien en flagrancia si no es flagrancia y lo detienes pues estarías cometiendo una detención ilegal ¿no? entonces existe sanción penal y también sanción administrativa para aquellos funcionarios públicos que realicen una detención que no es apegada a derecho entonces el artículo 225 del Código Penal Federal en sus varias fracciones establece la sanción adecuada para esas personas ¿y qué sucede con la famosísima detención a petición de parte? no pues eso es totalmente ilegal es totalmente ilegal es una práctica que vienen haciendo a mi parecer los muy malos abogados que hay en penal que le dicen al policía que a petición de parte detenga a X persona que es la que cometió un delito eso no puede hacer y eso es falta de preparación por supuesto del abogado y del policía sin duda ¿no? o sea ¿el policía no puede detener a ese señor me robó? no bueno si podría si te fijas en lo que venimos platicando en la charla si podría si fue inmediatamente inmediatamente después ya no porque no podría ser en flagrancia ¿no? si podría pero el problema es que los abogados algunos en materia penal dicen se detuvo a petición de parte dicen ah es que ese fue el que robó ¿cuándo? ah pues hace 20 días o ese fue el que cometió me cometió un fraude entonces la policía lo detenía y lo ponía a disposición del ministerio público y con eso continuaban la averiguación previa que ya se había iniciado y lo consignaban lo utilizaban como una media presión eso es totalmente ilegal y le está prohibido a la policía a cualquier policía cometer ese tipo de detención el marco para la policía y para cualquier autoridad es el 16 constitucional y el 16 constitucional no permite eso hombre también está el 21 para efectos de la policía pero los reglamentos de la policía no permiten eso los he estudiado no los de todo el país pero si he estudiado algunos y prohíben eso dicen que toda detención debe ser apegada a lo que establece el 16 constitucional entonces eso estaría prohibido hace un rato platicábamos de los tratados internacionales y de la participación de México en ellos ¿en los tratados internacionales no viene establecida las reglas para la detención? bueno mira ahorita con la reforma que hubo a la ley de amparo bueno más bien no la reforma la nueva ley de amparo en la antigua ley de amparo existía una forma que era el amparo verbal para acudir ante el juez de amparo y pedir el amparo respecto de una detención ilegal con la reforma ya no permiten eso porque ahora habla de una detención fuera del procedimiento antes hablaba del proceso entonces ya no tiene cabida hacer eso sin embargo a mi parecer hay dos tratados internacionales el del pacto de San José de Costa Rica y el de derechos civiles y políticos que establecen que cuando una persona haya sido detenida ilegalmente puede en este caso debe recurrir a una autoridad para que esta dice sin demora sin demora eso es de inmediato decida sobre la legalidad de la detención o no y acuérdate que en México al firmar estos tratados al firmar y ratificar está obligado a darle cumplimiento por la reforma constitucional de 2011 pero es que no solo por eso el 133 desde 1917 lo decía lo que pasa es que parece que la gente bueno no parece la gente no estudia y entonces por eso luego vienen esos errores el 133 de la constitución está desde 1907 y establece que todos los tratados internacionales que en México haya firmado y ratificado son obligatorios para los jueces y para los funcionarios públicos entonces desde 1907 hombre no estaban firmados estos tratados ¿no? pero después de que se firmaron tú podías tú podías decir oye con base en esto solicito esto lo que pasa es que casi nadie lo conocía ¿qué tan necesaria fue esta reforma de 2011 que dices hombre todavía a algunas gentes la cuestionamos ¿no? si está en el 133 he escuchado por parte de algunos miembros del poder judicial que dicen que da mayor seguridad y queda todo más claro es duda es cuestionable todo eso el punto es que en esos tratados tú tienes bajo esos tratados tú tienes la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional que en este caso sería un juez de amparo para decirle que verifique la detención y esa verificación tiene que ser sin demora y en caso de que haya sido una detención legal tienen que dejarlo en libertad de inmediato fíjate que esta figura se conoce como el habeas corpus y esa figura existe en muchísimos otros países por ejemplo en España donde la decisión la deben de tomar en 48 horas a más tardar o sea el juez tiene 48 horas para verificar la detención si fue legal o no y si no lo tienen que dejar en libertad de inmediato pero esa detención ilegal la puede ser te digo un policía un ministerio público o un juez para esos efectos del habeas corpus entonces si existe algo para protegernos no como algún sector de la octena ya ha dicho que no se puede con la reforma a la ley de amparo si existe con base en el tratado internacional en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado también queda un punto importante ahí que no hemos mencionado ¿quién es el encargado de verificar que se lleve de una manera correcta la detención? Bueno eso también está establecido en el 16 constitucional y establece que el juez al que se le consignen estas personas que fueron detenidas en flagrancia o inmediatamente después ya también o por caso urgente tiene obligación de verificar que la detención haya sido apegada a lo que establece la constitución de suerte que el juez de la causa al que le caiga el asunto si ve que la detención fue ilegal los debe dejar en libertad por ejemplo a mí me tocó ver un caso lo llevé yo directamente en donde una persona había sido detenido con base a una orden de localización y presentación en el aeropuerto lo acusaban de haber cometido un abuso sexual ya estando detenido ante el ministerio público dictó un caso urgente que el caso urgente es para detener cuando ya estaba detenido se tomaron todavía 48 horas para integrar la averiguación previa después lo consignaron y en ese caso me tocó una juez brillantísima que por cierto no la he vuelto a ver supe que después la quitaron de México desgraciadamente del distrito federal y esa juez pues vio la detención que era ilegal y es de las pocas que he visto empezar que he visto muchísimas detenciones ilegales es de las pocas que dijo efectivamente la detención fue ilegal y ordenó su libertad no le importó el delito de que se tratara o sea verdaderamente esa juez entendió lo que era el debido proceso legal y la importancia de las garantías y de verificar lo que establece el 16 constitucional esta es la figura del juez de ejecución digo de ejecución de control perdón hombre para efectos del nuevo sistema él es el que debe verificar el juez el juez de control es el que debe verificar para el nuevo así es para el nuevo sistema y en el que todavía está vigente para efectos federales es el juez de la causa en los nuevos juicios ya es distinto el juez de control y lo que va a ser en el proceso Pablo me gustaría que nos comentaras un poco sé que recientemente escribiste un tratado el tratado de derecho penal mexicano parte especial quizá que nos contaras un poco de en qué consiste este trabajo que realizaste bueno es un tratado son tres volúmenes son sobre es el primero que se hace en toda la historia de México sobre todos los delitos previstos en leyes especiales que son muchísimas son hoy por hoy existen 45 leyes especiales que contienen delitos entonces hay un sector de la doctrina fuerte que ha dicho que hay más delitos previstos en las leyes especiales que en el propio código penal federal yo lo que hice fue un estudio de todos y cada uno de los delitos previstos en esas distintas leyes de todos los artículos hago un estudio dogmático de cada uno de ellos pero viendo también la constitucionalidad de los mismos porque es tremenda la violación de garantías constitucionales que existen muchas leyes de estas por violación al vis in idem por violación al principio de taxatividad eso es cuando la norma no es clara o muchas veces están sancionados el mismo delito en cuatro leyes distintas con penas distintas por ejemplo el peculado está regulado no solo en el código penal federal sino en muchas leyes sobre todo de carácter financiero y contienen penas distintas entonces ahí dices a ver por qué cuál se aplicaría claro cuál es ahí o por ejemplo a mí me causa sorpresa que se sancione lo de la delincuencia organizada el acuerdo para cometer delito cuando ya está previsto en el código penal federal en la asociación delictuosa por ejemplo o en conspiración entonces como no sabe ya el legislador ni todo lo que tiene comete tropelía tras tropelía por ejemplo también una ley que me dio mucho la atención es la ley de propiedad de propiedad industrial donde se sanciona entre otras cosas la falsificación de marcas pues existe una regulación casi idéntica prevista en el código penal federal que sanciona los delitos de propiedad intelectual con las mismas penas y las mismas modalidades nada más que una es propiedad industrial y otra es propiedad intelectual y las penas son distintas o el requisito de posibilidad es distinto en uno es de oficio y el otro es de querella entonces todas esas cosas que yo vi que son irregulares las menciono ahí o por ejemplo en los delitos fiscales los delitos fiscales no solo están previstos en el Código Fiscal de la Federación están también en la ley del Seguro Social o en la ley del Issste entonces en todos ellos que prevén defraudaciones fiscales también contienen penas distintas entonces si estás defraudando al fisco lo lógico es que te pongan la misma pena en cualquiera de esas leyes que protege eso y no no establecen establecen penas distintas me imagino que por eso bueno me imagino estoy seguro por eso digo en el tratado también que alguna de esas penas sería inconstitucional por violación al principio de proporcionalidad o sea porque en la ley del Seguro Social sancionas con pena de 5 a 9 años cuando el monto de lo defraudado sea X cantidad y en el Código Fiscal de la Federación la pena es de 3 a 9 años cuando es lo mismo ¿no? porque les das un beneficio a unos en la ley del Seguro Social que es un delito fiscal como te digo y en el Código Fiscal no se los das entonces todos esos problemas son los que hago o sea no solo estudio cada artículo en particular sino que voy empezando a comparar con todas las leyes que hay con las 40 en ese entonces nada más escribí 43 ahorita con las reformas que han habido hay 45 escribí esas y bueno sobre esos problemas estoy ¿no? ¿y cuáles serían? ¿y planteas algunas propuestas? sí claro en todas ¿nos podrías contar algunas para para poder? sí pues te digo la inconstitucionalidad de varios de ellos por violación al principio de proporcionalidad o por ejemplo en la ley general de salud en muchos en muchos delitos luego se utilizan cláusulas dice o cualquier otra cosa cualquier otra cosa quien sabe que sea el peor que vi el peor que vi es para traumar yo creo que a todo el auditorio es uno que está en la ley federal de armas de fuego y explosivos un artículo que dice y cualquier otra conducta no prevista pero que se pueda considerar delictiva también se le aplicará X pena ¿no? que dices ¿cómo? si requisito indispensable es que esté previsto ¿no? como un tipo delictivo entonces esas cosas son las que digo esto no puede ser fíjense en esta ley como dice esto fíjense en esta otra y con base en eso voy argumentando por ejemplo también me acuerdo en la ley federal de armas de fuego y explosivos que establecen para aquel que lleva un arma para aquel que porta un arma después hubo una reforma no se dieron cuenta y lo establecen en otro artículo con una pena menor entonces digo no se puede aplicar y por posterioridad tiene que ser esta porque el vocablo es el mismo ¿no? y así voy con cada una de todas las leyes ¿y existen algunos relacionados con la detención? sí a ver en las leyes especiales bueno no existe ninguno ahorita que yo recuerde respecto a la detención el que me llamó la atención fue uno de reciente creación que es en la ley de amparo que me llamó la atención que sancionan con menor pena además a un servidor público de los que administran justicia que conozca de un caso para el que no pueda conocer o sea no solo que haya impedimento ¿no? como ya estaba regulado en los 225 fracción primera del Código Penal Federal sino que habiendo sido recusado conozca del mismo y le disminuyen la pena cuando yo creo que debería ser mayor pena porque una cosa es tú tener impedimento y no hacer nada y otra cosa es que ya te digan oye tú no puedes sabiendo que no puedes inventes una causa digas cualquier cosa para así conocer y le imponen menor pena eso me llamó la atención por ejemplo de la ley de amparo a la nueva que ya estoy a punto de acabar la perfectos de la segunda edición eso y también que utilizan para un mismo delito en distintos artículos en unos casos es el singular y en otros el plural ¿no? por ejemplo dice la autoridad responsable que realice por ejemplo un hecho falso ¿no? hablan de uno y para el quejoso utilizan hechos falsos en plural entonces de una interpretación sistemática se tiene que entender que a uno le están exigiendo que sean dos o más hechos falsos y a otro nada más un hecho falso por ejemplo la redacción también la redacción es burda en muchos de esos artículos también ahorita en la ley de amparo habla del quejoso el abogado en algunas ocasiones otro se habla del abogado autorizado y dice o ambos hombre para quien sepa un mínimo de derecho penal sabe que eso no se tiene que decir eso es función del intérprete ver quién es autor o quién es coautor y quién es partícipe ¿no? entonces varios de esos de esos errores se vienen cometiendo o también en la ley de amparo está previsto una conducta sancionada como delito en distintos artículos la misma con distinta pena esos errores son los que se ven a lo largo de todas estas leyes especiales que yo creo que no deberían de existir muchas de ellas porque lo único que vienen repitiendo son las distintas falsificaciones documentales previstas en el Cueblo Penal Federal los distintos abusos de confianza previstos en el Cueblo Penal Federal fraudes también cuando hablás ahí revelación de secretos son la mayoría de las cosas que sancionan que yo creo que es innecesario y podremos disminuir una cantidad de leyes penales que la gente no se imagina eso es lo que voy Pablo desgraciadamente nuestro tiempo se terminó pero yo te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación a Expediente Inacipe muchas gracias a ti Luz María a nuestro auditorio los esperamos el próximo martes en un nuevo Expediente Inacipe la 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 lua ¡Suscríbete al canal!